La Sapa La Sapa La Sapa vino pariendo muy cerca de Castillito Y a la media hora tenía más de quinientos sapitos Y a la media hora tenía más de quinientos sapitos Y a la media hora tenía más de quinientos sapitos Y a la media hora tenía más de quinientos sapitos La zapa estaba pariendo cerca de la cruz del perdón Saba, 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 saba La zapa estaba pariendo cerca de la cruz del perdón El sapo lo celebraba con su botella de rojo Y el sapo lo celebraba con su botella de rojo Sapo, vete de aquí, ponte allá 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 Vete de aquí, ponte allá Cuando se canta con el corazón En ti yo encontraré donde formar esta gran pasión Para ti de plantar, mujer ideal y de mi soñación Que bello es amar, con la ilusión del primer amor Que dulce es cantar, cuando se canta con el corazón En ti yo encontraré donde formar esta gran pasión Para ti he de cantar, mujer ideal y de mi soñación Si me miras tú, jamás te voy a olvidar Acepta esta canción Que canto para ti, que canto para ti Y te juro que seremos felices Cantando siempre unidos esta canción de amor No me olvides, mujer encantadora Que llevas en el alma un mundo de ilusión Y te juro que seremos felices Cantando siempre unidos esta canción de amor Yo tengo una mula blanca que me traje de Guayana Que por lo descubriremos un sábado en la mañana A la mula me la traje por agua de Lorinoco Que tiene mala maña y la niña muy poco a poco Pero esa morra compadre tiene una idea Que cuando me monto en ella la mulita corcovea La mulita corcovea ¿Por qué será? ¿Será que las peladuras no me las dejan andar? Porque me patea 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 El que me vendió la mula me dijo que era mañosa Cuando la voy a insillar se pone muy quietosa Por eso me la lleve para el palmar de los rosas Con un chaparrón melero para quitarme los sabrosos Pero esa bola caramba tiene una idea Y esa se la quito yo a fuerza, palo y marea La bonita corcovea, ¿por qué será? Será que el sillón es viejo y la burro espera prestar Porque ve pa' la bonita corcovea 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 Una vez me la lleve, la conocí a portuguesa Encargando papelón por toda una pieza Por los malos que le di, en medio de la cabeza Que esa bola es muy fruta, no parece guayaneza Pero esa bola caramba tiene una idea Que cuando me monto en ella la bonita corcovea La bonita corcovea, ¿por qué será? Será que la cincha tienda donde no debe apretar Porque ve pa' la bonita corcovea Porque ve pa' la bonita corcovea Pasaron años nuevos, me la llevé pa' Caracas Un poco más de camino, mi casa me mata Me la llevé pa' Barina, me la llevé pa' la mura Yo termino de cortarte las aguas que tuve Pero esa mura, caramba, tiene una idea Y esa se la quito yo a fuerza, el palo y manea La mulita porcogea ¿Por qué será? Porque mula es mula y mula siempre será Porque me batea porcogea Concovea Entre paisajes, matices, rimores y hermosuras, recuerdo con dulzura una ciudad primaveral, sublime capital de viejas callecitas, que lucen tan bonitas junto a la catedral. Entre paisajes, matices, rimores y hermosuras, recuerdo con dulzura una ciudad primaveral, sublime capital de viejas callecitas, que lucen tan bonitas junto a la catedral. Ciudad Bolívar, qué dulces son tus claras noches en el paseo falcón, bajo el suave manto de la brisa y el bello paisaje al mirador, mis recuerdos rompen de alegría. Al mirar tu río como un sol, eres tu linda ciudad Bolívar, ciudad sensual, gran capital, Guayana mía. Bajo el suave manto de la brisa y el bello paisaje al mirador, mis recuerdos rompen de alegría, al mirar tu río como un sol, eres tu linda ciudad Bolívar, ciudad sensual, gran capital, guayana mía. Canta y se queja de un inmortal dolor, Vente a tu reja, querido ruiseñor, la noche calma, niebla el confín, venida está mi alma, y sin el silencio para ti, Canta y se queja de un inmortal dolor, Vente a tu reja, querido ruiseñor, la noche calma, niebla el confín, mi herida está mi herida, y sin el silencio para ti, tu cruel amor, mi bien, abrió la herida, que me destroza el corazón, con atención a ti es otra conmovida, tu cruel amor, mi bien, abrió la herida, tu cruel amor, mi bien, abrió la herida, que me destroza el corazón, con atención a ti es otra conmovida, tu cruel amor, mi bien, abrió la herida, la noche calma, niebla el confín, mi herida está mi alma, y sin el silencio para ti, tu cruel amor, mi bien, abrió la herida, tu cruel amor, mi bien, abrió la herida, mi bien, abrió la herida, mi bien, abrió la herida, Vente a tu reja, querido ruiseñor, la noche calma, niebla el confín, herida está mi alma, y en silencio para ti, cantando aguinaldos, cantando aguinaldos, pasare la herida, bajo el cielo de oro de Ciudad Bolívar, casta paloma, de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz, dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi papi a paz. Cantemos muchachos, cantemos muchachos con gran alegría, la pascua es un año, la pascua es un año, la vida es un día, casta paloma, de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz, dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi papi a paz. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, ¿quién me irá a llorar? Solo las campanas, solo las campanas de la catedral, casta paloma, de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz, dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi papi a paz. Uno y otro río, uno y otro río, se dan cita aquí, el padre Orinoco, el padre Orinoco y el río Caroní, casta paloma, de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz, dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi papi a paz. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, no quiero todo más, quiero que me cante. Quiero que me cante en la casta paloma, casta paloma, de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz, dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi papi a paz. La casta paloma, la casta paloma de penas en Vargas, llora por la ausencia, llora por la ausencia de Alejandro Vargas, casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz, Dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi papi a paz. No hay un temor, es tan grato soñar, si se genera todo el sueño, si se sabe amar, teniendo un amor, sabiéndolo amar, esta ilusión que pusiste a mi ser, atropiando en todo mi ser, en el sueño del querer, trocó mi dolor, en el arroyo del querer. No hay un temor, es tan grato soñar, si se genera todo el sueño, pero si se sabe amar, teniendo un amor, sabiéndolo amar, esta ilusión que pusiste a mi ser, atropiando en todo mi ser, trocó mi dolor, mi dolor, en el agujo del querer. Este canto ha nacido mi bien, al calor de nuestro amor, de mi dicha y mi pasión, es mi dicha, mi gloria, mi edad, que disipa de mi alma este acervo dolor. La ilusión que tuviste a mi vida, va a decirte mi amor de canción, a ti prenda querida, con compas de pasión, mi alma ardiente y doliente suspira, embriague de mi inmensa emoción. A ti, niña querida, yo te ofrezco mi canción, llegó el inconticio, todo es silencio, todo es amor, acércate y no temas, mi cariño, que es todo tuyo, mi corazón. Sublime, contisilio, todo está en cal, acércate y no temas, acércate la reja, bien de mi vida, que es todo tuyo, mi corazón. No hay un temor, es tan gratoso, es tan gratoso, es tan gratoso, teniendo un amor, teniendo un amor, sabiéndolo amar, la tinta ilusión que tuviste a mi ser, ha trojado el dolor, el arullo del querer, trocó mi dolor, el arullo del querer. Tengo en mi casa un burro que le gusta parrandear, y cuando veo a su burrita le invita a invivo a pasear, a pasear, a pasear, a pasear, a pasear, le invita a invivo a pasear, a pasear, a pasear, a pasear, le invita a invivo a pasear. Se para de madrugada con el cuatro y el tambor, y a su burrita le canta con alegría y sabor, y a su burrita le canta con alegría y sabor, hay sabor, hay sabor, hay sabor, con alegría y sabor. Mi burro se da una fama de tipo muy ricachón, le gusta dormir en cama y comer en comedor, le gusta dormir en cama y comer en comedor, 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 y comer en comedor, 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 y comer en comedor. Mi burro en cada parranda no tiene comparación, le canta una serenata y una botella de ron, le canta una serenata y una botella de ron, hay de ron, y una botella de ron, hay de ron, hay de ron y una botella de ron, es barranero y más flojo que el burro de nicolás, le gusta la guarapita y también la papapela, Me gusta la guarapita y también la papapela, papela, papela También la papapela, papela, papela, también la papapela Si mi burro se me muere por ti no me pongo a llorar Otro burro carrandero donde lo voy a encontrar Otro burro carrandero donde lo voy a encontrar Otro burro carrandero donde lo voy a encontrar Llegará su ternura, la púrpura del sur Carrande hace tu piel y el sol al morir Cual sirio es la patria que refleja en mi alma Tus eternos detenes por mí Cuando en acardecer Esgrana su ternura La púrpura del sur Carrande hace tu piel Y el sol al morir Cual sirio aunque se apaga Que refleja en mi alma Tus eternos detenes por mí Eres garza que al pasar con su blancura nos hace soñar Sin presentir que en su interior abarra De nieve la frialta Y de tu risa brotará 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 Gloria a tu dester, quiero con tus besos, agua y de mis ansias, elevar a mi amor. Se soltaron las amarras del bote en la madrugada, y entonces la marejada, se lo llevó a un mar adentro, junto con el pensamiento del pescador que anhelaba. Marineros, marinero, marinero, se soltaron las amarras, y cuando soltaré mis penas en una noche de frío, y dejaré al amor mío, que se vaya a donde quiera, y si algún día regresa, la buscaré por la arena, y si es que algún día regresa, mi bote junto a mis penas. Marineros, marinero, se soltaron las amarras, marineros, marinero, del bote en la madrugada. Marineros, marinero, marinero, se soltaron las amarras, marinero, marinero, del bote en la madrugada. Marineros, marinero, marinero, se soltaron las amarras, marineros, marinero, marinero, del bote en la madrugada. Marineros, marinero, 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 no sé si vuelva algún día. Marinero, 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 a navegar con el viento. Din, tam, din, tam, suena campana armoniosa, suena sin cesar. Din, tam, din, tam, din, tam, que el niño triste al oírte se pondrá a cantar. Tu dañido trae la dicha en la Navidad, y era un mensaje de esperanzas a la humanidad. Los niños pobres preguntan, dónde está San Nicolás, y los niños ricos juegan, y los niños ricos juegan, felices en Navidad. Din, tam, din, tam, din, tam, din, tam. Suena campana armoniosa, suena sin cesar. Din, tam, din, tam, din, tam, que el niño triste al oírte se pondrá a cantar. Tu dañido trae la dicha en la Navidad, y era un mensaje de esperanzas a la humanidad. Triste se ve el huerfanito, caminando en Navidad, que no tiene ni juguetes, que no tiene ni juguetes, ni el calor de su mamá. Din, tam, din, tam, din, tam, din, tam. Din, tam, din, tam, din, tam, que el niño triste al oírte se pondrá a cantar. Tu dañido trae la dicha en la Navidad, y un mensaje de esperanzas a la humanidad. Din, tam, din, tam, din, tam. El río se está rizando, desabuarás otra vez. El río se está rizando, desabuarás otra vez. Los pescadores ansiosos sienten la sangre correr, porque el pan para sus hijos está saltando a sus pies. Va soplando, va soplando, va soplando, va soplando el vaginés. Va soplando, va soplando, va soplando el vaginés. El paisaje se engalana cuando empieza a amanecer. Y las tarrayas dibujan sueños de esperanza y fe. Y las tarrayas dibujan sueños de esperanza y fe. Va soplando, va soplando, va soplando el vaginés. El gentío bullanguero se asoma el malecón, gritando a los muriareos con su trébula emoción. Abrebo y el tarrayazo se enfocó de pago en ron. Y se cojaron las redes de plata, brindón y sol. Y el pueblo compre ese día su más sabrosa racián. Va soplando, va soplando, va soplando el vaginés. 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 Va soplando, va soplando, va soplando, va soplando